No debí besarte así, así con tantas ganas Y entregarte en ese beso, un pedazo de mi alma No debí besarte así, como un joven novato Y caer entre tus redes, totalmente enamorado No, no debí besarte así, en tus besos descubrir Lo que significa amar y ser feliz, mi vida No, que le puedo yo decir, si en tus besos descubrí Lo que en ella nunca había sentido, amor No debí besarte así No debí besarte así, sin un poco de malicia Porque ahora pienso en ti, cada noche, todo el día No debí besarte así, contagiado de locura Estoy enfermo por ti, y tus besos son la cura No, no debí besarte así, sin tus besos descubrir Lo que significa amar y ser feliz, mi vida No, no le puedo ya mentir, sin tus besos descubrí Lo que en ella nunca había sentido, amor No debí besarte así, fui muy tonto al confundir Ay, corazón No, no debí besarte así, sin tus besos descubrí No, no debí besarte así, sin tus besos descubrí No, no debí besarte así, sin tus besos descubrí